La abuela y yo Teníamos toda esta tecnología, pero deja que te diga, éramos más felices así. Claro está que teníamos unas distracciones divertidas que se perdieron con el tiempo. ¿Qué llegó a pasar con el planking o con los filtros de Snapchat? En aquellos días si querías ver a un amigo, simplemente quedabas con él en un restaurante y le hablabas por el móvil. Era prácticamente sagrado hacer fotos a la comida, ¿sabéis? A la gente le importaba ver que comías bien. Y si te gustaba a alguien, hacías lo romántico y lo acosabas por Facebook. No teníamos nada de esas tonterías de los hologramas que hacéis los jovenzuelos de hoy en día. Eran los años dorados. Teníamos valores, ¿sabes? Le dábamos me gusta a las cosas que nuestros amigos publicaban en Facebook, a pesar de que no nos gustaban de verdad. Y compartíamos fotos de niños pasando hambre para crear conciencia. Salvamos las vidas de esos pequeñajos, ¿sabes? ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué es ese ruido que escucháis hoy en día? ¿Qué pasó con la música de verdad? Como el reggaetón o el tapstep. Creo que te hubiese encantado la década de los 2010. Cosas nuevas salían a diario. Yo fui un orgulloso portador de un iPhone 7. Esos son una reliquia hoy en día. Ni siquiera te teletransportaba, pero seguían siendo alucinantes para su época. Cada versión hacía mejores fotos que la anterior. Y yo me compré todas ellas. Hace un buen día hoy. Hace años que no bajaba al parque. ¿Qué? ¿Cómo conocí a la abuela, dice? Bueno, pues en aquel entonces teníamos esta aplicación llamada Tinder, en la que quedábamos aleatoriamente con desconocido. ¡Gracias! 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 Gracias.